La Procuraduría Federal del Consumidor suspendió la actividad comercial en 133 hoteles y moteles de por lo menos una decena de entidades, incluido el Distrito Federal, debido a irregularidades derivadas de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Asimismo, suspendió la comercialización de 120 productos que se expedían en esos mismos establecimientos debido al incumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Como resultado de 771 visitas de verificación y vigilancia, personal de Profeco detectó que en hoteles y moteles ahora sancionados se cometían irregularidades. Además de que no se exhibían precios ni tarifas al público, no entregaban comprobantes de venta, no contaban con seguro de responsabilidad civil ni reglamento exhibido al público, no exigir formas o medios de pago, no respetan promociones o descuentos y brindan información que induce a la confusión, entre otras cuestiones. En lo que se refiere a los productos inmovilizados, principalmente bebidas alcohólicas, las cuales fueron el de no informar la cantidad de producto o copeo o por botella, no informar en mililitros sobre las presentaciones de bebidas que se comercializan, no respetar el precio exhibido y no especificar el producto cobrado en la nota de venta, entre otras. Los establecimientos con mayor número de suspensiones de actividad comercial son La Conquista, Motel Mediterráneo, Auto Hotel Anel, Hotel San Diego y Aqua. Asimismo los hoteles y moteles con mayor número de productos inmovilizados son Cubela, Procpiano, Hotel Cibeles Plaza y Motel La Escondida. Las entidades donde Profeco llevó a cabo el mayor número de suspensiones de actividades comerciales fueron los estados de Jalisco, Querétaro, Lascala, Zacatecas, Durango, Michoacán, Puebla, Quintana Roo y Colima. La dependencia reiteró que para denunciar cualquier abuso de proveedores, asesoría o consulta, también se cuenta con el teléfono del consumidor 55688722 en el Distrito Federal y su área metropolitana en el 018004688722. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Can.